Gente vamos con la última hora de Leo Messi relacionada con la victoria de su selección de Argentina-Uruguay con gol del crack de Rosario. Vamos a ver cómo sorprendió la prensa y lo que ha dejado en redes sociales. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver la actuación de Leo Messi durante la Argentina-Uruguay. Y es que el albiceleste se impuso 3 goles a 0 claramente a la Uruguay de Luis Suárez. Se adelantó Argentina con gol, como no, de Leo Messi en el minuto 38 de partido. Rodrigo de Pol puso el 2 a 0 en el minuto 44 y Lautaro Martínez cerró el marcador con ese 3 a 0 en el minuto 62. Por tanto tras esta victoria Argentina se afianza en la segunda posición con 22 puntos a 6 puntos de la líder Brasil y 6 puntos por delante de Ecuador y Uruguay y 7 por encima de Colombia. Y es que tras esta victoria del albiceleste sigue el furor alrededor del albiceleste y de Messi en Argentina. La quinta jornada aplazada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 estuvo protagonizada por un partido como decimos entre Argentina y Uruguay. Los de Escaloni recibieron en el Monumental al combinado Charru en busca de sumar 3 nuevos puntos y cazar el liderato de Brasil. Sin embargo el encuentro estuvo marcado por el furor que causó la presencia de Leo Messi en su era argentino. Y es que el atacante del Paris Saint Germain fue aclamado por los hinchas en forma de cánticos, pancartas y carteles varios. La última gran ovación que tuvo el 10 fue tras su gran actuación ante Bolivia. En aquel duelo el 6 veces balón de oro firmó un hat-trick y superó a Pelé como el mayor anotador de la historia de las selecciones sudamericanas. Messi te amo como a mi madre o Messi quiero tu camiseta fueron algunos de los comentarios de los fanáticos en el terreno de juego. La admiración por Messi parece no tener fin y su país siempre aprovecha para brindarle grandes ovaciones después de conseguir levantar la Copa América este verano pasado. Y es que como no iba a haber furor en Argentina con Leo Messi que ayer volvió a dejar a todos con la boca abierta con sus jugadas y su partido contra Uruguay. Pasan los años pero Leo Messi sigue maravillando y aterrorizando a partes iguales. El 10 de Argentina marcó un gol y firmó una gran actuación ante Uruguay para desgracia de sus adversarios. La albiceleste no tuvo un encuentro excesivamente comprometido ya iba ganando 2-0 en el descanso y la segunda mitad sirvió para ampliar las distancias frente al cuadro dirigido por Oscar Tavares. El tercer y último gol de los locales llegó precedido de una obra con la firma de Messi. El jugador del PSG recibió el balón en el borde del área y como si de un imán se tratase de pronto aglutinó hasta 7 futbolistas charrúas. Esta situación sirvió para dejar a sus compañeros libres de marca. Así el astro argentino abrió el juego a la banda con un pase al Ocelso que acabó asistiendo a Lautaro Martínez en la jugada del 3-0. Y es que aquí podéis ver en Twitter el tuit de Trecuartista en el que explica perfectamente la jugada. En el gol de Lautaro Messi de imán absorbe todas las marcas y por fin Argentina aprovecha los jugadores libres como Depol en esta jugada. Y aquí podéis ver precisamente a Messi como hace de imán y hasta 7 jugadores van detrás del crack de Rosario. Vamos ahora a hablar de la felicidad de Leo Messi tras el partido contra Uruguay. Argentina está disfrutando de un momento muy especial. La Copa América conquistada hace unos meses atrás en Brasil le ha ayudado a liberarse de una vez y eso lo está notando el propio Messi. El 10 que también acabó de un plumazo con la presión vuelve a encontrar la felicidad con su país. Ante Uruguay el rosarino volvió a ver puerta y alcanzó los 80 goles con la albiceleste. Tras el partido Leo destacó la unión que hay entre el equipo y la afición después de haber logrado la Copa América. Desde entonces todo es color de rosa en el combinado que dirige Scaloni. El monumental vibró con el mejor partido de su selección en lo que llevamos de año. Y Messi ya en su perfil de Instagram aprovechó para escribir un post. Su mensaje fue directo para el hincha. Y aquí lo podemos ver. Qué lindo poder disfrutar de estos momentos que estamos viviendo. Gran triunfo. Gracias nuevamente por lo que hacen sentir. Feliz es poco. Que no se corte. Nos vemos el jueves. Y no solo Messi dejó un mensaje en redes sociales sino también que habló a la prensa tras el partido. Messi, emblema y capitán argentino en el triunfo por 3-0 ante Uruguay. Ponderó la actuación del equipo y esgrimió que salió todo perfecto en un resultado que acerca al albiceleste a la clasificación para el Mundial de Qatar. Dijo lo siguiente Messi. Hicimos un gran partido. Creo que estamos creciendo mucho a nivel de juego. Nos acostumbramos a tener la pelota. Era un partido duro y teníamos que ganarlo. Salió todo perfecto. Afirmó Messi que agregó lo siguiente. Fue un partido difícil ante un rival que siempre plantea lo mismo. Una vez que hicimos el primero tuvimos más paciencia y aparecieron los goles. Entonces expresó Leo en TIC Sports agregando lo siguiente. Sabíamos los resultados de los demás y sabíamos que había que sumar los 6 puntos aquí. La unión que hay entre el equipo y la gente es impresionante. Es muy linda esta comunión y ojalá dure mucho tiempo. Agregó Messi que llegó al gol número 80 con la casaca de Argentina que recibió una plaqueta por parte de la AFA. Por último el 10 se refirió a la actuación de Emiliano Martínez. Clave en varias acciones de Luis Suárez y dijo es fundamental Dibu. Siempre que le llegan responde. Desde la Copa se afianzó en el arco. Tenemos uno de los mejores arqueros del mundo. Así concluyó diciendo Messi a la prensa. Por tanto jornada redonda para Leo Messi. Victoria, gol y posición número 2 en el clasificatorio para el Mundial 2022. La Uruguay de Luis Suárez no tuvo ninguna opción ante un once titular que fue el siguiente por parte de Argentina. Con Emiliano Martínez en portería. Con Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico en defensa. Rodrigo de Pol y Leandro Paredes como doble pivote. Medias puntas para Lo Celso, Messi y González. Y arriba Lautaro Martínez. Salieron durante el transcurso del partido. Facundo Medina, Julián Álvarez, Ángel Di María, Ezequiel Palacios y Joaquín Correa. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!